Perdió la vida en el mes del señor de los milagros, del cual era devoto. Un 9 de octubre del 2009, el cantautor de música criolla, Arturo Sambo Cabero, falleció a los 68 años de edad en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati, a causa de una falla multiorgánica, multisistémica. Cabero, cuyos funerales fueron ampliamente concurridos, batallaba desde días antes de su muerte contra una infección generalizada que se sustentó en su obesidad mórbida y la diabetes. La voz de temas como Contigo Perú y Se Llama Perú, entre otros, fue uno de los mayores exponentes del criollismo. Contigo Perú